Hola, buenas noches. Jorge Vález y Arturo Patiño. Arturo Patiño y Jorge Vález para Poker10.com. Estamos ya, bueno ya no, aún en Tierras Gallegas y mañana salimos ¿para dónde? Mañana tenemos un día completo. Mañana salimos desde Vigo a las 7 menos 10 de la mañana, Vigo-Paris. París, dos horas de enlace en el chat de gol y salimos París-Chicago, 4 horas 50 en Chicago, vamos hasta poder conocer a todos los mafiosos. Y después Chicago-Las Vegas. Llegaremos a Vegas a las 22, a las 10 de la noche hora de allá, que si no me equivoco en España... La una, la una en España. La una en España. Ese es el día de mañana, así que mañana no vais a tener muchas más cosas nuestras. Pero lo que sí vais a tener es ya preparada la sección en la que os dejaremos todo lo relacionado con Las Vegas. Vive Las Vegas va a estar preparada y va a estar hecha para que queráis ir a Las Vegas y cuando estéis en Las Vegas podáis disfrutar de todo. Por lo menos así lo vamos a hacer nosotros en el tiempo que nos deje el main event. Ya sabéis, tenéis aquí un dúo a vuestro servicio en Poker10.com con Vive Las Vegas y solo tenemos un objetivo, el trasladaros la vida de los jugadores españoles en Las Vegas, qué es Las Vegas, qué objetivos, qué vivencias tienen allí y esperamos hacerlo bien, tanto Arturo como yo. Y nada, un saludo y os esperamos en Poker10.com. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!